En la siguiente clase vamos a hablar respecto a algunos conceptos fisiopatológicos de los estados de choc. Soy el doctor Patricio Enriquez, soy del programa de fisiopatología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina. ¿Cómo se define un choc? La verdad es que la definición ha ido variando con el tiempo. En el tiempo, inicialmente se hablaba que el choc era un síndrome de hipoperfusión tisular con aporte insuficiente de oxígeno y otros sustratos metabólicos esenciales para los tejidos y también asociado a una eliminación insuficiente de los productos celulares. O sea, esto implicaba finalmente una incapacidad de la circulación para sostener la respiración celular necesaria para mantener una adecuada función de los órganos, o sea, una alteración de la perfusión de la entrega de oxígeno a los tejidos, una alteración de la circulación, de la circulación mayor, de la circulación grande. Pero posteriormente se ha visto que también aparentemente en un paciente con choc había una alteración de las células para poder procesar, para poder captar ese oxígeno de manera apropiada. O sea, una incapacidad celular para obtener suficiente oxígeno en relación a sus demandas. Eso quiere decir que el gasto de oxígeno sea superior a la extracción del oxígeno, que es el VO2. Finalmente, el foco del choc, más que de la parte de la circulación completa, ha ido a una disfunción de la microcirculación. O sea, hay una alteración de la función capilar que lleva a que no pueda ser, digamos, que las células no pueden recibir un suficiente aporte de acuerdo a sus demandas. Independiente que además en ese proceso también hay una disfunción celular que implique que no sean capaces las células de poder extraer el oxígeno como corresponde. Entonces, actualmente el foco de atención del choc ha ido hacia la microcirculación, hacia los capilares. Se habla que el choc es una expresión de una disfunción microcirculatoria. Ahora, si hablábamos que el choc resulta de una alteración de la circulación, tenemos que recordar que la función de la circulación finalmente favorece la perfusión tisular, que implica la entrega de oxígeno y nutrientes a las células mediante la función de las arterias, y también el retiro del CO2 que produce la célula y otros productos metabólicos de desecho. Entonces, todo eso es lo que tiene que hacer la función tisular y cuando se ve alterado finalmente los pacientes pueden tener un choc. Acá se habla de la función arterial mediante los tres determinantes de transporte de oxígeno. El gasto cardíaco, la hemoglobina que transporta el oxígeno, y cuánto, cómo saturemos esa hemoglobina que es la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Gasto cardíaco que depende de la función ventricular, hemoglobina que depende de la función hematológica, y la saturación de oxígeno que depende de la función respiratoria. En conjunto esas tres funciones me determinan el DO2. ¿Qué es el DO2? Es el contenido de sangre o el flujo de oxígeno que lleva a la circulación. Ese es el DO2. Cuando ese DO2 llega a los capilares y se encuentra con las células, las células extraen una cantidad de ese DO2, que es la extracción celular de oxígeno o VO2. De ese VO2, parte de ese oxígeno se va a utilizar como parte de la respiración celular. Mitocondrial, que es lo que llamamos el MRO2. O sea, la capacidad de utilizar el oxígeno que se está extrayendo. Y finalmente hacia el lado venoso tenemos la producción de CO2 y tenemos marcadores de perfusión como son la producción de lactato. El lactato normalmente se produce cuando hay menos utilización del oxígeno celular y la células se ven obligadas a utilizar el metabolismo anaeróbico de la glucosa produciendo lactato. Y otra buena medida también de lo que ha pasado en las células es la saturación venosa de oxígeno puesto que implica si hay mucha saturación venosa quiere decir que las células están extrayendo poco oxígeno y si la saturación venosa está muy baja quiere decir que los tejidos están teniendo que hacer un gran esfuerzo en extraer oxígeno producto de una falla de la entrega oxígeno. Entonces acá tenemos las distintas variables de lo que denominamos perfusión tisular. La perfusión tisular finalmente es la relación que existe entre el aporte de oxígeno y la extracción celular de oxígeno. El DO2 es el flujo de oxígeno en los tejidos que resulta del producto entre contenido arterial de oxígeno o CAO2 por el gasto cardíaco. Pensamos que el gasto cardíaco es un flujo de sangre, el DO2 es el flujo de oxígeno que va en esa sangre. El VO2 es cuánto oxígeno están extrayendo los tejidos efectivamente, cuánto de ese DO2 es lo que efectivamente extrae la célula. Y para poder estimar el VO2 se hace una resta entre el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno, o sea cuánto de lo que llegó es lo que aparece en el lado venoso. Si se saca más oxígeno, el contenido, la diferencia entre el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso va a ser mayor. Y toda esa, la diferencia entre el CAO2 y el CBO2 por gasto cardíaco. Ese es el VO2, o sea es el flujo de sangre que se extrae por parte de la célula. El contenido arterial de oxígeno resulta de esta expresión numérica que es 1.34 por hemoglobina por saturación de oxígeno más presión arterial de oxígeno por 0.003. En esta expresión habla de cuánta concentración de oxígeno de hemoglobina tengamos en la sangre y cómo esté saturada esa hemoglobina. Esas dos funciones dependen de la función hematológica que produce glóbulos rojos con hemoglobina y de cuánto se sature la hemoglobina que depende del intercambio gaseoso que ocurre a nivel de la hematosis de la membrana alveolocapilar. Y también PAO2 por 0.003, producto del oxígeno que va disuelto en el plasma, que también es una fracción menor pero también aporta al contenido arterial de oxígeno. El porcentaje de extracción de oxígeno de la célula se calcula en base a la razón que existe entre el VO2 y el DO2 y eso se multiplica por 100. En general el contenido arterial de oxígeno normal es aproximadamente 20 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre y el porcentaje de extracción normal es de un 15 a un 20%. Hago al tiro la relación, la diferencia que existe entre el porcentaje de extracción tisula normal y el porcentaje de extracción a nivel miocárdico. A nivel miocárdico el porcentaje de extracción de oxígeno es del 75-80%. O sea, el miocardio extrae mucho más oxígeno de la sangre de lo que lo hacen el resto de los tejidos. El porcentaje de extracción normal es de un 15 a un 20% y el contenido venoso de oxígeno normal es aproximadamente de 5 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. Fíjense que una pequeña proporción del oxígeno es lo que efectivamente las células son capaces de extraer. En condiciones normales, cuando existe una alteración del aporte de oxígeno, o sea, una alteración del DO2, el VO2 se mantiene constante. O sea, lo que extrae la célula se mantiene constante. ¿Y cómo puede ser esto? Que si el DO2 cae, el VO2 se mantenga normal. Eso es en base a un aumento del porcentaje de extracción de oxígeno. Eso quiere decir que si hay menos flujo de oxígeno tisular, la primera respuesta que activa las células es un aumento del porcentaje de extracción de oxígeno. Extrae más de la sangre. Y eso permite mantener un VO2 constante pese a una caída del DO2. Hasta que llega un punto máximo de extracción de oxígeno, que a partir de ese punto, el VO2 va a ser dependiente del DO2 tisular. O sea, de lo que le está llegando, depende de lo que puede extraer, que es un fenómeno anormal y que es lo que marca un estado de shock. Un estado de shock es cuando el VO2 se vuelve dependiente del DO2, cosa que fisiológicamente no ocurre, puesto que nosotros tenemos un rango de seguridad que está dado por el porcentaje de extracción. Porcentaje de extracción que puede aumentar hasta un 70% a 80%, 75% a 80% y normalmente es del 20% a 30%, o sea, del 15% al 20% como veníamos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, eso me da un margen de seguridad que puedo extraer mucho más oxígeno a la sangre si es que llegue a caer el DO2. La condición en que el VO2 se vuelve dependiente del DO2 y que por lo demás implica un DO2 bajo, por lo tanto un VO2 bajo, eso es lo que conocemos como shock, VO2 dependiente del DO2. Ahora, de forma clásica, el shock se ha definido en términos macrohemodinámicos con variables de la hemodinamia grande, no de la hemodinamia pequeña que está ocurriendo a nivel de los capilares. Insisto, el shock es un fenómeno microcirculatorio, pero para caracterizarlo se siguen utilizando parámetros macrohemodinámicos, parámetros de la circulación grande, viéndola como un todo. De acuerdo a esto, los estados de shock normalmente implican caída de la presión arterial media y los dos determinantes de la presión arterial media son el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. En la macrohemodinamia al shock, nosotros vamos a tener que este compromiso de la presión arterial media va a resultar ya sea de una caída del gasto cardíaco o ya sea de una caída de la resistencia vascular sistémica que resulta finalmente en una caída de la PAM y una caída de la perfusión tisular y de obviamente del DO2. Hay tres formas de shock que se asocian a disminución del gasto cardíaco. El shock hipovolémico que se produce por depresión de volumen. El shock cardiogénico que se produce por una falla de la función de bomba, fundamentalmente función sistólica del ventrículo izquierdo y una forma de choque un poco más, digamos, que es distinta a los dos casos anteriores que implica una obstrucción de la función ventricular pero no por una caída de la fracción de eyección, no por una caída de la contractilidad ventricular, es por una caída del lleno ventricular producto de una obstrucción. Generalmente implica una incapacidad para generar un volumen diastólico final adecuado. Si yo no tengo un volumen diastólico final adecuado no voy a tener tampoco un volumen expulsivo adecuado y no voy a tener un gasto cardíaco adecuado, pero no porque el corazón no pueda funcionar sino que existe algo que me afecta la capacidad de tener un volumen diastólico final apropiado. La causa más frecuente de un shock obstructivo extracardíaco es el taponamiento cardíaco, que implica un aumento del contenido de líquido pericárdico. Y a aumentar el líquido pericárdico se comprime el ventrículo derecho, que tiene una pared más delgada, y al comprimirse el ventrículo derecho no genera un suficiente gasto para yungiene del ventrículo izquierdo, finalmente. O sea, cae el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo. Por otro lado tenemos lo que llamamos los choc con caída de resistencia vascular sistémica o choc vasodilatado. Eso también se denomina choc distributivo, que es por una caída de la resistencia vascular sistémica. Y ahí tenemos varios tipos de choc. El choc séptico, que es la forma más típica de choc distributivo. También tenemos choc neurogénico, tenemos la crisis adisoniana, ya como distintas causas de choc distributivo. Ahora nosotros tenemos que la presión arterial es una variable regulada, por lo tanto independiente que caiga el gasto cardíaco, que caiga la resistencia vascular sistémica, en el caso de mecanismos de choc cardiogénico obstructivo y polémico que cae el gasto cardíaco, o choc distributivo que cae la resistencia vascular sistémica, esas alteraciones van a ser sensadas por quimio y varorreceptores y van a activar una playa de respuesta a compensación, sistema nervioso simpático, renina, giotesina, aldosterona, aumento de la producción de ADH, aumento de la producción de ACTH y supresión de la liberación de atropeptinas. El objetivo de la activación de estos mecanismos de compensación es aumentar el gasto cardíaco, aumentar la frecuencia cardíaca, la retención renal de sodio y agua, venoconstricción, aumento del retorno venoso para favorecer el gasto cardíaco, y por otro lado restribuir de forma apropiada ese gasto cardíaco, favoreciendo la vasoconstricción arterial que aumente la resistencia vascular sistémica. Ahora, obviamente, si el mecanismo de generación de un trastorno es en un sentido, la otra variable va a poder ser compensada con los mecanismos de compensación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un shock con una caída del gasto cardíaco, en esos pacientes el shock va a ir asociado a un aumento de la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué? Porque los mecanismos de compensación no van a poder compensar bien la disminución del gasto cardíaco porque es el mecanismo generador del trastorno, pero sí van a poder influenciar la otra variable determinante de la presión arterial, que sería la resistencia vascular sistémica. Entonces, todos los shocks con gasto cardíaco bajo cursan con un aumento de la resistencia vascular sistémica, que es un fenómeno compensatorio. No quiere decir eso que lo logre compensar de forma, digamos, efectiva, sino el paciente no se llamaría shock. Por otro lado, pacientes que cursan con una caída de la resistencia vascular sistémica, o sea, un shock distributivo, son estados en que aumenta el gasto cardíaco. O sea, son shock con gasto cardíaco aumentado. El retorno venoso es una variable que depende de la presión media de higiene sistémico, que es un promedio de la presión del territorio venoso, que ocurriría si yo detuviera el retorno venoso, detuviera la circulación en un momento dado. La presión del sistema venoso en ese punto sería la presión media de higiene sistémico. Y la presión de la aurícula derecha es el punto de menor presión del territorio venoso. O sea, el retorno venoso va a depender de la diferencia entre la presión media de higiene sistémico y la presión de la aurícula derecha. Y todo eso partido por la resistencia al retorno venoso. En general es una variable muy baja, así que generalmente se requieren solo pequeñas diferencias entre la presión media de higiene sistémico y la presión de la aurícula derecha para sostener un retorno venoso apropiado. ¿Por qué? Porque la resistencia al retorno venoso es muy baja, las venas son muy grandes, ya por lo tanto tienen poca resistencia. La presión media de higiene sistémico depende del volumen circulante efectivo. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, no mezclar con el volumen arterial efectivo. El volumen circulante efectivo se refiere al volumen de sangre que genera tensión de la pared vascular. Para que genere presión, para que se genere presión media de higiene sistémico, el volumen de sangre venoso tiene que generar tensión de la pared. Por lo tanto, ojo, que cuando yo tengo venodilatación, aunque yo tenga un volumen determinado de sangre, si esa sangre no puede generar tensión de la pared, cae la presión media de higiene sistémico. Entonces, la presión media de higiene sistémico depende en parte de la cantidad de volumen que yo tengo en las venas, o sea, de la bolemia, y también del tono venomotor. Si frente a una misma cantidad de volumen yo tengo venoconstricción, ¿qué va a pasar con la presión media de higiene sistémico? Va a aumentar. Por lo tanto, va a aumentar la diferencia entre la presión media de higiene sistémico y la presión de la aurícula derecha, y por lo tanto, va a aumentar el retorno venoso. Por eso, la venoconstricción favorece el retorno venoso. Y con lo tanto, va a favorecer el gasto cardíaco también. Acá nosotros tenemos el catéter de arteria pulmonar, o catéter Susan Gans, que es una forma que tenemos para poder monitorizar las distintas variables de un choco. Este es un catéter que se introduce por vía yugular hacia la aurícula derecha al corazón, y el aurícula derecha pasa a ventrículo derecho y de ahí hacia la arteria pulmonar. Ese catéter se sitúa en la arteria pulmonar generalmente en un sitio, en un vaso pequeño de la arteria pulmonar, donde se infla un balón y permite también calcular la presión capilar del territorio capilar, que es, entre otras cosas, una medición indirecta de la presión de la aurícula izquierda, porque frente a cambios de la presión de la aurícula izquierda, cambia la presión del capilar pulmonar. Esa es la presión de enclavamiento del balón o presión capilar, o PCP. El catéter de Susan Gans me permite estimar, entre otras variables, el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica y la presión de capilar pulmonar. Una ecografía ventricular, una ecografía cardíaca me permitiría además calcular la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente monitorizado con un catéter de arteria pulmonar, podemos conocer las distintas variables y de esa forma podemos conocer el patrón de shock que tiene el paciente. En general, los pacientes cursan con un shock con caída de la presión arterial media y con caída del DO2. Pero, en el caso de un shock cardiogénico, característicamente esto va a ir asociado con una caída del gasto cardíaco, un aumento de la resistencia vascular sistémica y un aumento de la presión de capilar pulmonar, producto que el shock cardiogénico, al caer la fracción de eyección, al caer el volumen expulsivo, aumenta el volumen sistólico final, por lo tanto aumenta el contenido de volumen en el ventrículo que se transmite hacia atrás como un aumento de la presión del aurícula izquierda y por lo tanto del capilar pulmonar. Por lo tanto, los pacientes con shock cardiogénico van a cursar con presión de capilar pulmonar aumentado. Y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a estar disminuida. Ese es lo que marca un shock cardiogénico, la caída de la fracción de eyección, la caída de la función sistólica del ventrículo izquierdo. En un shock hipovolémico, que es por caída de la bolemia, por la caída del volumen de los vasos sanguíneos, también voy a tener una caída de la presión arterial media, voy a tener una caída del gasto cardíaco que depende obviamente del volumen expulsivo, que a su vez depende de la precarga, que depende del volumen de llenado del ventrículo. Si hay poco volumen, va a haber menos bolemia, va a haber menos retorno venoso y va a haber menos gasto cardíaco. En estos pacientes la resistencia ocular sistémica también va a estar elevada, al igual que en un shock cardiogénico, porque es la respuesta que trata de compensar la caída del gasto cardíaco. Pero a diferencia de un shock cardiogénico, acá la presión del capilar pulmonar va a estar disminuida, ¿por qué? Porque tenemos menos volumen de sangre, por lo tanto también va a caer la presión del capilar pulmonar. Si miramos lo que va a ocurrir en el corazón, el corazón frente a una caída del volumen, del volumen diastólico final, por caída de precarga ventricular, que es lo que va a tratar de hacer, normalizar el volumen expulsivo, por lo tanto va a tratar de sostener el volumen expulsivo frente a una caída del volumen diastólico final, o sea, un BE normal partido por un BBF bajo va a implicar un aumento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o sea, los choques hipovolémicos cursan con una FEBI aumentada. En el caso de un shock obstructivo, de manera similar al shock cardiogénico hipovolémico, también vamos a tener una disminución del gasto cardíaco, un aumento de la resistencia vascular sistémica, ya que la presión del capilar pulmonar depende, depende de la causa del shock obstructivo. Si es un shock obstructivo con derrame pericárdico, digamos con taponamiento pericárdico, la presión del capilar pulmonar obviamente va a estar aumentada. Y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo también va a estar aumentada para tratar de compensar la caída del volumen diastólico final. En el caso de un shock distributivo, es que es la gran diferencia que se produce acá, vamos a tener un aumento del gasto cardíaco en estos pacientes y una caída de la resistencia vascular sistémica. Insisto que acá el mecanismo de shock es la caída de la resistencia por vasodilatación generalmente arteriolar. El organismo responde aumentando el gasto cardíaco, entonces es un shock con aumento del gasto cardíaco. Hago al tiro la distinción que el aumento del gasto cardíaco no implica necesariamente que yo tenga buena perfusión sistémica, dado que el shock distributivo cursa con un aumento del gasto cardíaco. En este caso, tenemos una disminución de la presión de capilar pulmonar producto de la dilatación que se produce de este territorio también, y un aumento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo como un fenómeno compensatorio frente a la caída de la resistencia vascular sistémica. Frente a un estado de shock, podemos detectar marcadores de hipoperfusión que llamamos global. A nivel de todo el organismo. Como el llene capilar en el tecido, se ve el llene en la extremidad de los dedos que uno comprime y ve cuánto se demora, digamos, si uno comprime los dedos de los pies, por ejemplo, se ve la compresión de los capilares lleva a que yo cuando los suelte se ve blanco y después se vuelve a llenar de sangre. Ese es el llene capilar. Cuando un paciente tiene shock, cuando tiene disfunción microcirculatoria, ese llene capilar se demora más de dos segundos. O sea, tener un llene capilar más de dos segundos es un llene capilar eléctrico y es una expresión de una hipoperfusión de los tejidos. También el aumento del lactato plasmático, puesto que el lactato se produce producto del metabolismo anaerobio. Cuando cae el aporte de oxígeno a los tejidos, los tejidos responden aumentando la producción del metabolismo anaerobio de la glucosa y otros nutrientes y aumento la generación del lactato que se va a ver en el lado venoso como un aumento de la generación del lactato venoso. Y también va a haber una disminución de la saturación venosa central, producto de que al haber mayor extracción de oxígeno, la saturación de oxígeno de la sangre venosa cae. Esto es bien interesante porque los aumentos del lactato van a producirse por un aumento de la producción del lactato por hipoxia tisular, pero también pueden tener otro origen. También la activación del sistema nervioso simpático produce un aumento de la producción del lactato tisular mediante estimulación de la fosforfrutoquinasa 1. O sea, un aumento del lactato no necesariamente implica hipoxia. También puede ser un lactato de origen metabólico. Así que es bien importante analizar eso cuando uno está viendo la lactatemia en un paciente. Y el tercer determinante de la concentración del lactato es la degradación del lactato, que normalmente la hace el hígado y depende de la perfusión hepática y del metabolismo hepático. O sea, si yo tengo una alteración de la perfusión hepática, puedo hacer una hiperlactatemia, producto de menos degradación. Lo mismo si tengo una alteración de la función del hígado en una insuficiencia hepática aguda, por ejemplo, voy a tener una hiperlactatemia también por falta de degradación. En el caso de la saturación venosa central, lo que yo voy a tener es dos condiciones. Una, que yo tengo una saturación venosa central baja. Eso quiere decir que aumenta el porcentaje de extracción de oxígeno. Y eso generalmente va asociado a una caída del DO2. Y acá sensiblemente casi siempre se refiere a una caída del DO2 con caída del gasto cardíaco. Lo típico frente a una caída del gasto cardíaco es que el paciente caiga a la saturación venosa de oxígeno. Pero insisto, implica finalmente un aumento del porcentaje de extracción de oxígeno. Pero por otro lado tenemos pacientes que pueden tener más de una saturación de oxígeno elevada en el lado venoso. Y eso está implicando que la célula es incapaz de extraer el oxígeno de manera apropiada. Lo que se llama disoxia tisular. Cuando existe una disfunción mitocondrial en la célula, las células no son capaces de utilizar el oxígeno. Por lo tanto, se acumula el oxígeno dentro de la célula y tampoco son capaces de extraer el oxígeno de la sangre. Y lo otro que puede suceder es que existan comunicaciones entre el lado arterial y venoso. Lo que se llama un chant arteriovenoso. Entonces, si la saturación venosa central es menor de 60, aumento del porcentaje de extracción de oxígeno, por ejemplo, por caída del gasto cardíaco. Si la saturación venosa central es mayor del 80%, quiere decir que hay una disfunción celular por menor extracción de oxígeno. Y también puede ser por aumento del chant arteriovenoso. O sea, tener saturación venosa central menos 60% es malo y también tener más de 80% es malo. Tiene que ser entre un 60% y un 70%. Nosotros hablamos de tres estados de choque. Tenemos un estado de choque que llamamos estado compensado o no progresivo, en el cual la otra variable mantiene un choque dentro de un rango en que se sostiene la perfusión tisular alterada, pero todavía las células pueden funcionar de manera apropiada. Tenemos un estado progresivo que es cuando producto de la alteración celular por la hipoperfusión se activa el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El problema de esta respuesta es que induce vasodilatación y caída de la resistencia vascular sistémica y también los mediadores inflamatorios son capaces de producir difusión ventricular. Por lo tanto, son estados de choque en que las variables de compensación tienen un mecanismo independiente de progresión, que sería el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y se habla de un choque irreversible cuando ya se instala una falla orgánica múltiple que es imposible de remontar y el paciente fallece. Por lo tanto, esto es bien importante porque el choque produce el choque. Cada vez que yo tengo un paciente que cae en un estado de choque, ese estado de choque tiene la potencialidad de progresar de manera independiente producto de la activación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es lo que ocurre? Inicialmente va a haber una pérdida de mecanismos compensadores. Ojo que una acidosis inicial compensa la entrega de oxígeno a los tejidos producto de un desplazamiento a la derecha de la P50 de la hemoglobina, lo que facilita la entrega de oxígeno. O sea, inicialmente una acidosis va a ser buena en el sentido que favorece la entrega de oxígeno a los tejidos. Pero si progresa esa acidosis, como por ejemplo una lactacidosis o una acidosis por falla renal producto de una falla de la perfusión renal, esa acidosis va a empeorar la contractilidad miocárdica, por lo tanto va a caer el gasto cardíaco y va a disminuir la sensibilidad a las catecolaminas con disminución de la resistencia vascular sistémica. O sea, la acidosis inicialmente ayuda a la entrega de oxígeno a los tejidos, pero si persiste va a deteriorar la perfusión tisular. También se ha visto que se pierde la supresión de los quimio-receptores por caída de la PAM a menos de 70. Si la PAM cae de forma severa, ya los quimio-receptores no son capaces de compensar activando la respuesta del sistema nervioso simpático. Y lo otro es que la caída del flujo plasmático renal y la activación de vasoconstricción renal por activación del sistema nervioso simpático pueden llevar a una insuficiencia renal intrínseca y quémica, lo que me hace perder la capacidad de compensación renal, por ejemplo, de la acidosis. Entonces eso sería un mecanismo de progresión. La caída de la función renal me favorece que se active en mecanismos de mayor progresión del shock. Un shock cardiogénico es inducido por un compromiso severo y agudo de la función sistólica del ventrículo izquierdo. O sea, implica una caída de la fracción de eyección que va a ser su variable más característica. Y va a cursar con una disminución del gasto cardíaco y del índice cardíaco y un aumento de la presión de capilar pulmonar. Las causas de shock cardiogénico generalmente son un infarto masivo de más de 40% de la masa miocárdica. O complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocardio como una comunicación interventricular o una ratura de la pared libre. Ya rápidamente cae la función ventricular en esos casos. También la presencia de miocardiopatías agudas como una miocarditis, por ejemplo, viral o tóxica. Válvulopatías agudas, insuficiencia o estenosis de distintas válvulas como la órtica o la mitral. Y la generación de arritmias. Todo eso puede llevar a un shock cardiogénico. El shock cardiogénico es una condición de rápida progresión, puesto que cae en una espiral de la codependencia que existe entre la función ventricular y la función coronaria. La perfusión del mismo corazón depende de la función coronaria que a su vez depende de la función ventricular. Al caer la función ventricular se produce hipotensión. Esa hipotensión hace caer la presión de perfusión coronaria y eso lleva a isquemia ventricular. Esa mayor isquemia ventricular va a comprometer más el gasto cardíaco y así sucesivamente. Lo otro es que la caída del gasto cardíaco lleva a una disminución de la perfusión sistémica y eso activa mecanismos de compensación entre el sistema nervioso simpático que van a producir vasoconstricción arteriolar, aumento de la poscarga y ese aumento de la poscarga puede deteriorar aún más el gasto cardíaco. Y lo otro es que la caída de la fracción de eyección lleva a difusión diastólica, disminución de la perfusión, perdón, aumento de la presión de fin de diástole, aumento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares y eso lleva a que hay una alteración del intercambio gaseoso y se genere hipoxemia. Esa hipoxemia va a deteriorar la isquemia que se está produciendo a nivel del mismo ventrículo y eso va a hacer que caiga más el gasto cardíaco y la situación vaya progresando en forma en espiral. Un choque obstructivo es un tipo particular de choque cardiogénico entre comillas pero que no es producido por una caída de la fracción de eyección sino por una incapacidad de sostener una precarga apropiada para el ventrículo izquierdo. Es una caída de la precarga por causa mecánica, no hipovolémica, porque la hipovolemia también tiene una caída de la precarga pero es por disminución de volumen. En este caso es por una alteración mecánica que no permite que el ventrículo genere una precarga apropiada. Las causas más importantes de choque obstructivo son el taponamiento cardíaco que yo ya les decía que es un derrame pericárdico severo que compromete el ventrículo izquierdo, comprime el ventrículo izquierdo y hace caer. Por lo tanto, la precarga del ventrículo, perdón, comprime el ventrículo derecho y hace caer la precarga del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, un atrombombolismo pulmonar masivo que compromete la circulación pulmonar haciendo que no pueda existir un adecuado flujo hacia el ventrículo izquierdo. O un tumor o trombo intracavitario que no permite que el ventrículo se pueda llenar de sangre como ocurre en un myxoma auricular. Un choque hipovolémico se produce por caída del gasto cardíaco secundario y una reducción rápida del volumen intravascular. Involucra caída del gasto cardíaco por caída del retorno venoso y disminución de la precarga. Y cursa con un gasto cardíaco o índice cardíaco. Ojo, IC no lo expliqué, pero implica índice cardíaco, que es el gasto cardíaco partido por la superficie corporal, digamos. Cursa con un gasto cardíaco o índice cardíaco bajo con caída de la presión de capilar pulmonar y de la presión venosa central. O sea, con una caída de la presión de la aurícula derecha, característicamente. Hay distintas causas de choque hipovolémico. La causa, una de las más importantes, es la pérdida de sangre, lo que se llama un choque hemorrágico, por hemorragia severa. Por pérdida de plasma, en forma independiente, como en el paciente que tiene quemaduras graves. Pérdida de agua y electrolitos, como ocurre por vómitos, por diarrea o por el uso excesivo de diurético. O por la formación de tercer espacio con asitis o edemas de extremidades inferiores o edemas severos, digamos. En ese caso también se está perdiendo volumen de agua que debería ir al territorio intravascular. Pérdida de agua pura, en el caso de una deshidratación severa. O lo que llamamos también ojo hipovolémico relativo, en el caso de una venodilatación sistémica. Un choque hemorrágico es una situación particular que tiene también una alta tasa de progresión, de choque progresivo, dado que en el caso de una hemorragia grave, el choque hipovolémico va a resultar en una respuesta que lleva a que el riñón retenga agua y sodio, lo que va a producir una hemodilusión con una dilución de los factores de coagulación. Por otro lado, la falta de perfusión tisular producto del choque hipovolémico va a llevar a acidosis láctica, a producción de lactato, y eventualmente también en un hemorragia severo el paciente al perder volumen también genera hipotermia, caída de la temperatura corporal, puesto que la temperatura corporal normalmente depende del flujo sanguíneo hacia los tejidos. Y también la hemorragia va a implicar consumo de factores de coagulación en forma acelerada. Entonces, estas tres condiciones, hemodilusión, dilución de factores, acidosis lácticas con hipotermia y consumo de factores, lleva a que se genere una coagulopatía que perpetúa la hemorragia y la va empeorando en el tiempo. Es por esto que el choque hemorrágico es una situación, digamos, muy grave desde el punto de vista clínico y que requiere ser normalmente compensada desde el punto de vista médico. Un choque distributivo, como les comentaba anteriormente, es inducido por una caída de la resistencia vascular sistémica por vasodilatación arteriolar y, por eso que se llama choque vasodilatado, se asocia con elevación del gasto cardíaco o índice cardíaco y compromiso severo de la presión arterial media principalmente por hipotensión diastólica. Normalmente la presión diastólica de la circulación depende de cuánta sangre pase desde el territorio arterial al arteriolar. Si yo tengo baja resistencia al territorio arteriolar, va a pasar mucho más sangre desde las arterias hacia las arteriolas porque hay menos resistencia al flujo y eso implica que la presión intraarterial va a caer de forma mucho más acelerada, por eso llega a valores de hipotensión diastólico mucho más severos. Entonces, generalmente los choques que cursan con compromiso severo de la presión arterial media, uno tiende a pensar que son, básicamente, tienen un componente más distributivo. Y se instala finalmente siempre como parte del choque progresivo. O sea, todas las formas de choque independiente de la causa finalmente terminan con un choque distributivo, producto de la instalación de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que lleva a generación de vasodilatación sistémica. Eso es lo que se llama choque mixto, cuando un choque tiene más de una causa. Hay distintos mecanismos de vasodilatación sistémica en el choque distributivo. Tenemos el choque séptico o choque por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el caso de un politraumatizado o un gran quemado, en que la inflamación activa la oxido nítrico sin tasa inducible, aumentando la producción de oxido nítrico, que es un potente vasodilatador sistémico. También se ha visto que en el choque séptico actúan otros mecanismos como la depresión de vasopresina, o sea, se agota la producción de vasopresina. La vasopresina no es la que produce el cerebro, no es la que produce la neurohipófisis, sino que es la que produce los vasos sanguíneos. El endotelio vascular produce vasopresina también a nivel local. Esa vasopresina se pierde, digamos, se agota. Y también se ha visto que la acidosis produce vasodilatación sistémica, producto de una pérdida de la sensibilidad a las catecolaminas. Entonces, activación de la oxido nítrico sin tasa inducible, depresión de vasopresina y pérdida de la sensibilidad a las catecolaminas por acidosis son los mecanismos de vasodilatación y de vasoplegia, o sea, pérdida de tono vascular en los pacientes con choque séptico o con cualquier otra forma de choque inducida por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En el caso de un choque anafiláctico, la vasodilatación sistémica está dada por la liberación masiva de histamina y bradyquinina, que son vasodilatadores también sistémicos. Un choque neurogénico implica una lesión a nivel de la médula espinal que lleva a que se pierda la inervación simpática, entonces se pierde el efecto 1-alfa-1 adrenérgico que determina el tono vascular. Los pacientes pierden tono vascular y ganan un choque neurogénico. Y el otro choque vasodilatado es el choque secundario de crisis adicional. Acá la pérdida de cortisol, digamos la disminución de la producción de cortisol, hace perder la sensibilidad a las catecolaminas. ¿Por qué? Porque la postura de receptores a vasocontrictores, los vasos sanguíneos, depende del cortisol. Cuando yo pierdo cortisol, pierdo la capacidad que tienen los vasos sanguíneos de responder a agentes vasocontrictores. No olvidar que finalmente la sepsis es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero que se produce secundariamente a una infección que pierde la capacidad de control local y se transforma en una respuesta sistémica frente a esa infección. Eso se llama sepsis. Como le dije, sepsis es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica secundaria a una infección y ahí tenemos los criterios clínicos para diagnosticar sepsis. Una temperatura más de 38 grados o menos de 36, una frecuencia cardíaca mayor de 90 por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 y cuando en la sangre aparecen más de 12.000 blancos o menos de 4.000, o sea, una leucocitosis o una leucopenia con más de 10% de forma inmadura. Estos son los cuatro criterios de sepsis. Un shock séptico va a ser un shock distributivo debido a una sepsis y en este caso va a existir alteración de la respuesta inmune por fenómenos tanto dependientes de la microcirculación, de la función endotelial como de la activación o actividad leucocitaria y se diagnostica generalmente por la presencia de sepsis que se asocia a hipotensión que no responde apropiadamente a volumen. Acá tenemos tres distintos determinantes de la respuesta vascular a un shock séptico, la respuesta de vasodilatación y de LIC o pérdida de volumen por aumento de la permeabilidad vascular, el reclutamiento de leucocitos que también está exagerada y una alteración de la hemostasia, alteración de la coagulación, generalmente un estado procoagulante que lleva a que haya alteración de la perfusión tisular en forma masiva. En los pacientes que están cursando con sepsis hay una respuesta vascular que depende de la producción de óxido nítrico y vasodilatación sistémica, producto de la activación de la inflamación en forma masiva. Pero también hay fenómenos dependientes de alteraciones de los leucocitos. Se ha visto que los leucocitos producen mediadores inflamatorios como interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa en forma masiva. También esto va asociado a la producción de una sustancia que va a las bacterias que se llaman lipopolisacáridos, las bacterias, los gram negativos. Las bacterias que tienen características de ese gram negativo tienen lipopolisacáridos o en el caso de las bacterias gram positivas, el peptidoglicano. Ya son sustancias bacterianas que activan la inflamación en forma bien potente. Y esto lleva a la presencia de difusión celular y activación de la óxido nítrico sin tasa inducible. O sea, la misma producción de mediador inflamatorio por el leucocito está favoreciendo la generación de óxido nítrico por parte del endotelio. Además, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa y lipopolisacáridos también inducen microtrombosis producto de la liberación de factor tisular y también por daño oxidativo del endotelio. Esto favorece la liberación de, digamos, de factor tisular tanto directamente de los monocitos, de los monocitos macrófagos como también del endotelio, de la pared de los vasos sanguíneos que está alterada activa la coagulación por vía extrínseca formando coágulos. Esos coágulos son pequeños coágulos que se forman en la circulación y que van a ir a obstruir los capilares y con eso va a haber una seria alteración de la perfusión tisular. Entonces, hay distintos efectos circulatorios de la sepsis. Hay vasohidratación, pero también hay un aumento de la permeabilidad vascular. O sea, sale plasma desde los vasos sanguíneos hacia el intersticio. Hay aumento del chan arteriovenoso, eso quiere decir que la sangre que va por territorio arterial arteriolar pasa rápidamente hasta territorio venoso y no perfunde apropiadamente los lechos capilares, lo cual implica que los tejidos tampoco van a recibir oxígeno. Hay una disminución de la densidad microcirculatoria, o sea, se pierden capilares producto de que no se abren los esfínteres capilares o directamente porque hay pérdida de cantidad de capilares producto de la misma disfunción tisular. Y finalmente, la trombosis microvascular. Como les decía, la liberación de factor tisular por el endotelio por la macrófago lleva a que se active una coagulación intravascular que a veces puede ser extensa, lo que se llama coagulación intravascular diseminada. Por otro lado, la endotoxemia, o sea, la adquisición de sustancias bacterianas como el hipopolisacario o peptidoglicano, o también los efectos citotóxicos de los mediadores químicos de inflamación como factor de necrosis tumoral alfa, de interlequina 1, llevan a la instalación una disfunción multiorgánica. Esta disfunción multiorgánica, aparentemente en el caso de la sepsis, no en todas las formas de shock, pero en los casos de la sepsis, inclusive cuando el paciente no está en shock séptico, ya produce disfunción multiorgánica. Inicialmente habíamos conversado que la disfunción multiorgánica aparece en etapas avanzadas de shock séptico, pero la sepsis es una excepción porque se ha visto que ya aparece disfunción multiorgánica desde etapas iniciales, desde antes que el paciente caiga en shock. Ahora, el caer en shock obviamente va a deteriorar aún más esa disfunción multiorgánica. Acá tenemos los determinantes de la VO2 que son la D, que es la permeabilidad, digamos, de los vasos sanguíneos, el área de intercambio y la diferencia de oxígeno entre los capilares y la mitocondria. Y todo eso partido por L, que es la distancia que existe entre el capilar y la célula. A mayor coeficiente de difusión, mayor paso de oxígeno que tiene que ver con la característica de la membrana plasmática tanto de la célula como de los capilares, digamos, del endotelio capilar. El área de intercambio, a mayor área, obviamente eso va a favorecer mayor extracción de oxígeno por parte de la célula. Y lo otro es la diferencia de concentración que existe entre el capilar y la mitocondria de la célula. Si la mitocondria de la célula no funciona de manera apropiada, digamos, no consume mucho oxígeno, va a haber menos diferencia entre el capilar y la célula y eso va a disminuir al VO2. Y por último el L, que se refiere a la distancia que existe entre los capilares y la célula. Al haber menos número de capilares, los capilares quedan más lejos de la célula. Porque hay menos número de capilares, por lo tanto los que van quedando, van quedando cada vez más lejos. Y lo otro trascendente de esto es el edema. Cuando yo tengo edema de pared, la distancia que existe entre, perdón, cuando tengo edema por acumulación de líquido intersticial, la distancia entre los capilares y la célula aumenta porque hay más contenido líquido extracelular. Y eso también deteriora la extracción de oxígeno por parte de la célula. Como les había comentado, en un shock séptico se va a producir vasodilatación sistémica por tres grandes mecanismos, activación de la oxido-nitricosintase inducible, producto de la inflamación que activa la INOS. Ya, esta lleva a producción de gmp cíclico, apertura de canales de potasio y finalmente se disminuye la fosforilación de la miocina. Ya, y eso lleva a vasodilatación. Pero también se ha visto que existe disminución de los depósitos de vasopresina por aumento de la secreción de vasopresina inicialmente para compensar la vasodilatación de inducida por la oxido-nitricosintase. La caída de la vasopresina va a deteriorar aún más el tono vascular y producir más vasodilatación. Y por último, cuando el paciente ya está en etapas avanzadas, cuando se produce acidosis severa, acumulación de lactato, caída severa de la perfusión tisular, también se produce apertura de los canales de potasio ATP dependiente y eso lleva a una pérdida severa del tono vascular por hiperpolarización de la membrana plasmática de la célula muscular lisa de las arteriolas. Esta es como la última fase de vasodilatación cuando el paciente prácticamente ya está en difusión multiorgánica. Ahora, obviamente, eso deteriora aún más la perfusión. Se ha visto además que se suma una difusión miocárdica en sepsis. Se ha visto difusión diastólica aislada, como también cisto-diastólica. Se ha visto que disminuye la contractilidad ventricular por acción directa de sustancias como lipopolisacárido, interleuquina 1, un factor de necrosis túperal alfa, óxido nítrico y ácidos islácticos. Ojo que el óxido nítrico también es un depresor del miocardio. Todo esto lleva a caída del gasto cardíaco y obviamente a una progresión del shock. ¿Cómo se trata el shock? Depende de la condición, la causa. Voy a tener que tratar la causa. Si es una infección, voy a tener que darle antibiótico. Si es un infarto, tengo que tratar el infarto, la difusión del ventrículo izquierdo, tratarla con sustancias, con fármacos que son para mejorar la función del ventrículo izquierdo. Si es por hemorragia, tengo que reconstituir volumen, tengo que o colocar glóbulos rojos. O sea, tratamiento de la causa. Tratamiento del estado de shock. O sea, si yo tengo un shock dilatado, lo que tengo que darle son sustancias vasocontrictoras, como drogas vasoactivas que son vasocontrictoras. Si el shock es con caída del gasto cardíaco, eventualmente tendría que apoyar la función ventricular con algún inótropo. Y finalmente, el tratamiento de las complicaciones que surgen del shock, por ejemplo, la falla renal aguda, que eventualmente también habría que tratar con diálisis, por ejemplo. O sea, el tratamiento de las complicaciones que van apareciendo. Trastornos de coagulación, hay que tratar los trastornos de coagulación con factores de coagulación o con anticoagulantes de acuerdo a sea el caso, entre otras cosas. La alteración de la microperfusión con caída del DO2 se puede modular de acuerdo a sus determinantes. Por ejemplo, el gasto cardíaco que es un determinante del DO2 se puede optimizar con volumen, con fármacos y nootropos o con sustancias vasocontractoras que mejoran la presión arterial y obviamente el gasto cardíaco. Mejoría de la hemoglobina con transfusión de glóbulos rojos y mejoría de la función respiratoria de la saturación de la hemoglobina o de la presión arterial de oxígeno con aumento del aporte de oxígeno o eventualmente ventilación mecánica invasiva. Todo eso es lo que uno hace para tratar un choque. Y hay distintas causas con distintos tipos de tratamiento. Como les decía, un choque cardiogénico, utilización de inótropos, balón de contrapulsación intraórtico o directamente máquinas que reemplazan o digamos al ventrículo como lo que es la asistencia ventricular. En el caso de un choque hipoglémico, tenemos reposición de volumen extravascular con cristaloides o coloides. Coloides en el caso de que uno quiera reconstituir mejor el volumen intravascular porque retienen volumen dentro de los vasos sanguíneos para que no salga fuera hacia el territorio intersticial. Y también transfusión de glóbulos rojos o eventualmente administración de litropoyetina para mejorar el número de glóbulos rojos. Sobre todo si el choque es hemorrágico. En el caso obstructivo, tengo que corregir la causa. Si es un taponamiento pericárdico, un taponamiento cardíaco, tengo que sacar líquido de la cavidad pericárdica con un drenaje, por ejemplo. Si es un tromboembolismo pulmonar, tengo que diluir ese coágulo con un tratamiento endovascular o con tratamiento anticoagulante. Y en el caso de un choque distributivo, siempre la causa. Si es choque séptico, tratamiento antibiótico. Si es choque por falta de corticoide, dale corticoide o también sea corticoide en el choque anafiláctico. Y el apoyo hemodinámico que generalmente se hace en base a volumen para mejorar el volumen circulante efectivo y drogas vasoactivas para inducir aumento del tono vascular por vasoconstrictores que se administran de forma artificial. Se utilizan por ejemplo catecolaminas como la noradrenalina o vasopresina en forma de fármaco. Se administran como fármacos para mejorar la resistencia vascular sistémica. o vasopresina o vasopresina